Muchísimas gracias, reitero el saludo y retomamos este contacto informativo con Crear TV. La novena edición de la jornada literaria La Isla en Peso que auspició la Asociación Hermanos Aís en nuestro territorio es noticia por estos días. La colega Amanda Libera nos actualiza sobre una de las actividades que asignaron esta jornada en nuestro territorio. Como parte de las actividades por la jornada de literatura La Isla en Peso tuvo lugar en la emisora CMKS de la ciudad de Guantánamo la presentación de Antología PECUT y el audiolibro Fragmentos de Luz, iniciativas del proyecto Grafomanía y Patria Chica en colaboración con miembros del curso de poesía Palabras a la sombra de un árbol. La Antología PECUT es el resultado de la recopilación de los poemas de unos cuantos poetas de la isla que se enfrentaron a una batalla metafórica, un curso de la preceptiva de la poesía que lidera el escritor Cienfueguero Ian Rodríguez. Cada uno de los grupos implicados, o sea los invasores de oriente, los que pertenecen a un grupo de poetas de aquí de Guantánamo, de Baire e incluso de Matanzas también se enfrentaron a los povertún poetas que son de las tunas. Y como resultado surgió esta Antología PECUT que ha sido producida por las editoriales Reina del Mar y Editorial Calleja. Por su parte, el audiolibro Fragmentos de Luz es una compilación de 15 poemas escritos por 15 autores cubanos de diferentes provincias. Es una propuesta literaria que aprovecha la tecnología para llegar a los lectores más jóvenes. Esto es una primera parte, esto es una muestra de lo que va a ser un libro como tal. Esto es un proceso constructivo, generalmente los audiolibros se hacen sobre libros que ya están publicados y se hace el audiolibro. Esto es como un proceso a la inversa, un proceso incentivador de todas esas personas que están en el curso, muchos de ellos nunca han publicado. Y entonces ha sido un resultado gratificante, por lo menos para las personas que se sienten parte de todo este proceso. Sobre todo porque el audiolibro te permite compartirlo a través de grupos de WhatsApp, a través de todas las redes sociales. Muestra de lo más novedoso en materia de producción poética del oriente del país son estas dos obras que confluyen en una jornada donde la literatura es protagonista. Amanda Libera para este espacio informativo. Y antes de finalizar, le informamos que mañana 29 de abril, en coincidencia con el Día Internacional de la Danza, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de nuestro territorio conferirá el Premio Provincial de Danza Elfrida Mahler. También, pero desde el Comité Provincial de la UNIAC, tendrá lugar la entrega del Premio Guamo correspondiente al año 2022, Máximo Galardón, que confiere esta institución cultural a la personalidad artística del año. Con estos detalles nos despedimos, hasta un próximo encuentro. Muy buenas tardes.